Bueno, una de esas buenas noticias que se agradecen en pandemia, después de ocho meses de inactividad debido al coronavirus, algunas salas de cine reabren sus puertas al servicio. En el Valle de la Burrá se van a reactivar 26 salas en cuatro centros comerciales. El séptimo arte regresa a la ciudad. Bastante grandes las expectativas, queremos que la gente se sienta, cambia ambiente. El uso de tapabocas, la desinfección, el distanciamiento social y la toma de temperatura hacen parte de los protocolos de bioseguridad, tanto para empleados como para visitantes. Las comidas van a ser empacadas, vamos a vender productos en gopack que la gente no pueda desplazarse comiendo por todo el cinema. La comida va a ser una vez ingresen al cinema, las crispetas van empacadas. El aforo dentro de la sala será de máximo el 32%. Usted puede venir con sus cuatro personas, los ubicamos todos alineados en una sola fila y ya después las otras personas van ubicadas dos metros después. Al iniciar tenemos una hora de tiempo, en esa hora de tiempo vamos a hacer nuestro proceso de limpieza y desinfección. Se recomienda hacer la compra de la boletería de forma virtual. A partir del jueves usted podrá disfrutar de la magia de la pantalla grande con diferentes estrenos. La Alcaldía de Medellín ofrece créditos especiales a empresarios afectados por la pandemia. Pregunta por Medellín Responde en Tu Banco y Cooperativa.